Música Por las mañanas yo me dedico, bueno, trabajo en una oficina, en una empresa, el Soxna, que se dedica a desarrollar, a llevar el conocimiento del fútbol a países emergentes. Entonces, básicamente lo que hacemos es formar niños desde los 6 años hasta los 18 años en un nivel de fútbol élite, dijéramos, o con el objetivo de llegar a la élite y al mismo tiempo formar en valores. Y por las tardes me voy a entrenar a Guadalajara y continúo con mi actividad profesional que ha sido toda mi vida, prácticamente, desde el año 90, que soy profesional de balomano, hasta hoy. Bueno, por la mano de hoy en día está a un nivel altísimo, yo creo que ahora mismo el potencial físico de los jugadores, el desarrollo táctico de los entrenadores y demás hace que tengamos unos equipos a nivel internacional muy, muy, muy potentes. ¿Qué sucede? Que quizás en este momento nuestra liga española está un poco tocada por la crisis y eso ha conllevado que, al final, pues haya los jugadores de máximo nivel, enseguida que pueden, pues van a tener ofertas importantes de países extranjeros y se van a ir. Sí, bueno, al final el hecho de que no hayamos podido asistir a los Juegos Olímpicos de Brasil pues ha provocado, de alguna forma, que, bueno, que se esté pensando en un relevo generacional porque comenzamos un nuevo ciclo olímpico, otros cuatro años pensando ya en Tokio y en este sentido, pues hay que valorar que jugadores van a estar en condiciones óptimas en edad, en físico, para esos hipotéticos Juegos Olímpicos de Tokio con lo cual, pues se antoja necesario un pequeño relevo con cierto margen, con cierta progresión. El que tuviera esa clave sería ahora mismo el artífice de lanzar nuestro deporte. Sí que es cierto que hay pequeños detalles o pequeñas claves que son vitales, ¿no? El hecho de que los clubes puedan tener mayor presupuesto, que tengan más potencia económica, haría que jugadores más importantes estuvieran en nuestro país, en nuestra liga y esto provocaría mayor demanda publicitaria, de público, asistencia a los estadios y demás. Pero sí que es cierto que tenemos que aprovechar esta oportunidad de crisis para que seamos más creativos y que los clubes busquen maneras de financiación estables y que duren el tiempo, que no dependan de una ayuda institucional o pública, sino que dependa un poco de sus recursos propios y que trabajen en ello. Ahora mismo yo creo que todo el mundo, cualquier consejo o cualquier deportista o ex-deportista, es fórmate, prepárate, porque la competencia laboral que existe una vez que dejas el deporte es brutal. Y ya no solo por esa competencia, sino también por esa formación a la hora de gestionar tus propios recursos. Hoy en día los deportistas cada vez se mueven más, el tema del idioma es básicamente necesario, obligado, el tema de saber controlar tus temas económicos, el poder saber leer un informe fiscal, temas de contratos, todo eso, pues hoy en día nuestros jóvenes están muchísimo más preparados en este sentido y todos aconsejamos que lo hagan. Bueno, yo creo que es el futuro. Hoy en día, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, prácticamente sí que es cierto que el contacto físico siempre es muy importante, pero por las agendas, por el no haber fronteras, nosotros como país además tenemos que exportar y potenciar este tipo de enseñanza porque somos ejemplo para muchos.